Hola para todos, nuevamente mi nombre es Betsy Tobar, en este segmento vamos a ver cómo hacer un paso a paso de un payasito y pues vamos a empezar, los materiales aparecen en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a forrar la bolita de la cara, para eso vamos a usar masa color piel y vamos a forrarla apretando un poco la bola para que quede la masa bien adherida. Esta es, esta masa como su nombre lo indica es una masa flexible, podemos trabajarla mientras mientras esté fresca, mientras esté recién salida de la bolsa, de la forma que uno quiere. Esta más o menos es la forma que se le da a la carita. Ahora vamos a trabajar la parte de la media bolita que está aquí, que es un medio baloncito en donde está el payasito. Vamos a aplicar un poco de vaselina para evitar que se nos pegue el material. Cogemos media bolita de copor, esta bolita es número 7 y lo que hacemos es adherirla bien, adherir bien el material. A la bolita. A la bolita. Para que ustedes tengan un mayor conocimiento. En este caso yo estoy usando marcadores. Finalmente, la forma que da el marcador es la forma que ustedes pueden colocar acrílico para que le dé color a la masa. ¡Gracias! Aquí les voy a enseñar a hacer un pantalón con la parte de las piernas del payasito. Esta parte es muy sencilla, pero sí es importante aclarar que cada parte tiene que estar perfectamente seca para montar otra parte. Si ustedes quieren pueden cruzar la pierna. Y dejar secar esta parte para empezar a hacer otra. Aquí no hay mayor complique porque vamos a hacer los zapatos e incrustarlos. Este zapato se saca nuevamente con un nardo. y le hacemos la forma de la suela. Si ustedes quieren, se puede hacer un zapatico roto con unos deditos por fuera. Eso es ya creatividad de cada uno. No hay conveniente. Esto es parte de la creatividad que uno puede tener con esta masa. Le aplicamos el colón. Y aquí, yo preferí dejar este pedazo más grandecito para luego darle forma con el pie. Un zapatito. Y estas son las partes que yo digo que siempre hay que dejar secar. Para montar otras y que no nos quede como deforme la figura. Y ustedes ya pueden darle la forma que ustedes deseen al payasito. Recordamos que los materiales aparecen en pantalla. Al igual que nuestras redes sociales de la fundación. Recuerda también que este material lo pueden trabajar. En una edad de los tres años aproximadamente. Este más o menos es como un paso a paso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora voy a hacer la parte del tronco. Para que ustedes vistan el payasito como quieran. Esta parte tiene que estar perfectamente seca. Para que puedan colocar la parte de un vestido y de la carita. Ya este sí está seco, entonces procedemos a ponerle cabello. Y ya les enseño a hacer también las manitos. Entonces, otra vez hacemos el nardo. Y con ayuda del estilete que tiene bolita. Le damos la forma de la mano. Y con las tijeras hacemos los deditos. Los deditos. Pueden hacer los deditos. Las manitos en color piel. O en blanco, como si fueran guantecitos. Vamos a colocarle ahora el cabello. Yo ya tengo aquí cabello sequito, pero se hace con la tabla y la duya. Y sacamos de esta manera. Dejamos secar un poquitico la masa para poderle dar forma al cabello. Pero pues esta es la manera correcta de sacar un cabello en porcelanicrón. Este payasito está con peluche. Pero quise traer también la otra opción que es con porcelanicrón. Y le podemos dar la forma que nosotros queramos. Aplicamos un poquito de pegante. En la punta del cabello. Ya después de haber sacado varios. Por la ducha. Recordamos que en pantalla aparece. Nuestras redes sociales de la fundación. Para que ustedes tengan más informe respecto a ella y a lo que nosotros hacemos allá. Lo que sí es que hay que aprender a trabajar esta masa rápido. Para poderle dar la forma que nosotros queramos. Y vemos que tenemos varias opciones de trabajar con ayuda de otros materiales como en este caso el peluche o solo porcelanicrón. Vamos a pegarle un accesorio más al payasito. Es una pelotica. Lo que vamos a colocar acá. Lo que vamos a colocar acá. Y... Vamos a colocarle los ojitos. Aquí hay varias opciones. De pronto ahorita por rapidez, pues bueno. Son ojitos en plástico, pero pues tenemos la ventaja en que en acrílico también se pueden elaborar. Y finalmente ya a... Como a manera personal, ustedes le dan el toque que quieran a la... Al gesto de la... Al gesto de la... Al gesto de la... A la expresión de la mirada y la boca. Como... Recordamos... Eh... Nuestras redes sociales aparecen en pantalla. Y... Este fue un segmento más de... Porcelanicrón. Y... Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!